nivel 1 del mundo 5, ahí está, son fábricas, al parecer son fábricas, por aquí tenemos algo escondido, ahí está la TNT que nos va a servir muchísimo para abrir aquí y es nuestro primer secreto, nuestro primer barril secreto, vamos para acá, mira tenemos una vida, que genial ya me caí, ni modo, ahí están los Kremlins, hazme saber si has jugado este increíble juego, yo me imagino que ya lo pasaste, si no has jugado, si no lo has jugado y no lo has pasado, te recomiendo que lo hagas, ahí tenemos otro, otro escondite, y ahí está, ahí lo tenemos, muy sencillo, sencillísimo, excelente, cada nivel está bien estructurado, bien hecho, tampoco te encanta, ahí tenemos este, la llanta por algo nos la dan, acuérdate, ahí llévanosla con cautela, con cuidadito, ya si no, no alcanzaríamos estas, ahí está, y la O, listo, ya llegamos a la mitad, yes, vamos acá, ahí está, aquí tenemos a Rambi, abajo, que nos va a ser muy útil durante el mundo, hay que procurar no perderlo, y no morir con él, aquí tenemos otro escondite secreto, te recomiendo en este, como siempre, que le piques a la sala, rapidísimo, y ahí está. Ahí estamos, ahí estamos, se me está dificultando demasiado caer en medio de aquí de los barriles, no sé por qué rayos, de verdad que no sé por qué, pero venga, al final puedes ver los bloopers si quieres, de todo lo que está pasando, ay, ya casi, tengo que esperar, hay que baje la llama, venga, dos, la llama completa, ahí está, ahí está, ahí está, venga, venga, ahí está, ahí está, ahí está, los fails al final, no se los pierdan, ahí está, excelente, hay que caer ahí, eso, ahí está la N, excelente, y ya. ¡Gracias!